¿Qué tal? Estimados y estimadas, les quiero dar algunas ideas de personalización en este MusiBlog, así que espero les agrade esta forma de personalizar el instrumento. Así que vamos empezando. Bueno, pues parte de la personalización, digamos que lo más sencillo que se puede personalizar son las cuerdas, ¿no? Ustedes pueden comprar el calibre y todo lo que les gusta, al mismo tiempo los ajustes, pero ya en cuestiones, pues digamos un poquito más de gustos personales, en cuestión de estética, pues miren, les puedo contar sobre esta guitarra. Esta guitarra es una guitarra, pues combinación, es una guitarra Squier, el cuerpo y el brazo es una Yamaha. Esto surgió porque a mí me dieron ganas de quitarle el brazo, que está aquí abajo precisamente, y este brazo, que es el brazo Squier, pues a mí yo lo quería probar sin trastes, entonces hice que se lo removiera a mi gran amigo Mario Nava, que hizo un excelente trabajo, y bueno, pues yo estuve experimentando con esto. Afortunadamente me encontré por ahí, en el mercado de los músicos, que también hay video, un brazo, un brazo de una Yamaha, me imagino que una Pacifica o algo así, y va, me lo vendieron, Mario me echó la mano para arreglar aquí esto, si ustedes se dan cuenta, él hizo todo el trabajo, además de que obviamente tiene que incrustarlo para que lleve la medida, pues digamos oficial, y que los dos sean compatibles, y eso sucedió de buena manera. También estas pastillas de aquí, pues les cambié, digamos, la tapa, estas son las que vienen de fábrica, y además instalé una Simmer Duncan, que se llama Hot Rail, que es una Homboker, un cuerpo de una sencilla, y pues esas venían, como les digo, en blanco, igual que los potenciómetros, y bueno, esta es la, digamos, la vieja, venía con esto, ah, disculpe usted, vienen así normalmente, se les puede quitar a las, a las sencillas, que es como más esto, pum, y esto no es nada caro, te puedes comprar el juego, pero no siempre le quedan, así que vayan checando, si es que van a hacer algo así, que les queden las, las tapas, igual que estos, estos son una medida, este, de, vean la muesca, y no le caben todos los potenciómetros, este sí, pero digamos, estos que compré, que son como los genéricos, pues batallé un poquito poniéndoselos, ¿sí? Entonces ahí también, para que lo chequen, que no siempre son iguales, y a mí, bueno, pues me, me agradó esta idea de ponerle estos, estos botones ahí, me van a pegar, este, y bueno, después de ahí tengo instalado, esta pastilla, que es una GK3, un sistema para la GR55, y bueno, ahí pueden ver ustedes, cómo está, este precisamente instalado, ¿sí? Y esta me echó la mano, mi amigo de Noisemakers, Octavio Cázares, porque yo cometí la burrada aquí, de instalar, la tenía instalada en otra guitarra, y por apretar un tornillo, bueno, le di una torre al circuito, y él me echó la mano, para, para que quedara bien, otra de las cosas que hice fue, este golpeador es el que venía, de origen, pero, lo que hice fue pintarlo, y además ponerle ahí un diseño, que me ayudó a mi domadora, precisamente, y, también, la pala, la pala se pintó, y se le puso aquí, mi logotipo, ¿sí? y aquí, bueno, pues estos motivos, que van con lo de abajo, y también aquí la firma, obviamente, esta guitarra, pues yo la uso mucho, para, para ir a tocar, para trabajar, digamos, cuando soy más, guitarrista, ya saben de boleros, y como de acompañamiento, porque es una guitarra, que se me hace muy versátil, y que además, pues me permite hacer, como todas esas cosas, ¿no? Y les quiero platicar, más o menos, sobre la personalización, de la tapa, sobre la personalización, de la tapa, bueno, aquí les pongo, esta foto, si se dan cuenta, la tapa, en otros de los videos, venía, pues, pues ya como, mal, mal, porque no se, avejentó, al mismo tiempo, o sea, como yo esta guitarra, no la usaba mucho, digamos, la dejé por ahí, le dejé las etiquetas, y eso hizo que, pues obviamente, tuviera allí, ese círculo, ahí es donde estaba, una de las etiquetas, entonces, ese círculo, no se, no cambió de color, con el sol, y todo lo demás, así, entonces, pues estaba, se veía rara, no, es una de las primeras cosas, que hice, fue este, cambiarle precisamente, esto, con, pues, pintura, pero para que la pintura, agarra, tienen que pasarle la lija, después, pues hay que pensar, en el diseño, y esto, pues también era como, muy interesante, ahí, este, pues estamos, bajamos uno de estos, pues como machotes, como máscaras, de guitarra, startocaster, con la medida, para ver qué cosas, se podían escribir sobre ella, entonces, pues aquí, este, alguien, consíganse a alguien, que sepa dibujar, porque eso es bien, bien bueno para eso, este, que sepa, que sepa trazar, y bueno, pues aquí se pueden ver, digamos, las pruebas, aquí ya estamos, digamos, en la parte de, de, pintarla, yo lo que hice, fue meterle un, periódico atrás, y por medio del, este spray, le pasé varias manos, hasta que fue quedando oscuro, ya que quedó oscuro, pues hice las pruebas, esto, de hecho, eso que ven, ustedes no es encima del, de la placa, sino estaba viendo, si iba a correrse, el, el, plumón, es un plumón, este, de estos, pues, metálicos, ¿no? color, este, plata, ya que vi que, que tomó eso, pues también eso, y la, la pala, la pala, pues decía, ah, pues ahí está el modelo, fíjense, Yamaha RG 121, eso se lo lijé, salió sin mayor problemas, y también le removí la maquinaria, para que quedara, pues pintado muy bien, ¿no? Aquí ya está, digamos, el diseño, con, pues esto como quedó, con esta onda gris, y además, de eso, pues también, este, le pasé después una capa de, de laca, para que, pues no se corriera, por si anda uno tocando, y anda uno sudando, y, de este, de este lado, y, listo, yo la verdad estoy muy contento, con, con esta guitarra, así que, pues ustedes tienen proyectos ahí, espero que estas ideas, les puedan servir, si acaso, yo lo que le cambiaría, a esta guitarra, sería la maquinaria, es la maquinaria original, pero, pues también, no es la mejor, no se la quiero cambiar, a la, a la Squire que tengo, o sea, digamos, con la otra, con el otro brazo, quiero dejarlo intacto, porque, porque de hecho, la idea es que, esta guitarra, se le puede cambiar el brazo, y la puedo volver fretless, y la puedo dejar, este, igual así contrastes, así que, pues está como muy versátil, para, para esas cosas, que necesito, espero que esto, entonces les dé, muchas ideas, y que poco a poco, ustedes vayan teniendo, pues más, más, eh, pues, conceptos, y, y ayudas para, para la estética, de su guitarra, bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, y, nos vemos próximamente, en el Music Blog, aquí, de este canal, que es de, Luis Caballero, y, hasta pronto.